Quiero volver a ver Vamos todos juntos con Abel Quiero volver a ser feliz Espero que Abel esté ahí Quiero recuperar a mi país Vamos todos juntos con Abel Quiero volver a ser feliz Es triste ver mi pueblo Como sufre y como llora Quiero más respeto Yo quiero un presidente Que le duela a su gente El camino y la esperanza es Abel Quiero que Abel esté ahí Quiero recuperar a mi país Vamos todos juntos con Abel Quiero volver a ser feliz Abel Martín está fuerte a partir No puedo desaparecer a mi país No puedo changer a mi país No puedo mover a mi país Quiero volver a ser feliz